La Plaza Santa María, en minutos los esperamos con todos los detalles en las noticias del entretenimiento. Hola, hola, feliz viernes para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Los saludo desde el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala en la ciudad amurallada de Colombia. Hoy culmina la edición número 12 de Ixel Moda, con la ruta de la moda. Y continuamos hablando de moda porque el diseñador tolimense Diego Guarnizo presentó aquí en Ixel Moda 2022 nueva colección llamada de valor de Nuestra Santa María de Bogotá, se convierte en el escenario de la Feria del Millón. Un evento en donde la tecnología es protagonizada de Colombia, nos despedimos desde el cubrimiento especial de Ixel Moda 2022. Feliz fin de semana. Chao, chao. Hola, hola, feliz inicio de semana y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Los saludo desde Bogotá Auctions, casa de subastas, pues en este lugar se presenta una exhibición en donde los mobiliarios se convierten en obras de arte. Estamos de moda porque el diseñador e historiador Alejandro Crocker presenta una nueva colección en donde la sostenibilidad es protagonista. La diseñadora que contribuye al cuidado del planeta es Stella McCartney, pues presenta en la Semana de la Moda de París una colección con materiales veganos. Edición número 39 de Bogocine, el Festival de Cine de Bogotá. Un momento en las noticias del entretenimiento. Nosotros nos vemos más adelante en el 123. Chao, chao.